Gente, vamos con la última hora del Barcelona, os vamos a revelar el jugador del Barça que ha decidido el club que no siga la próxima temporada y el futuro de Messi en el Barça aclarado por Josep Maria Bartomeu. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Sin más dilación chicos, vamos a analizar ya la primera noticia y vamos a ver los intocables de Setién tras el parón por el coronavirus. El sábado ante el Valladolid se notó de una forma clara el cansancio acumulado de algunos de los pesos pesados del equipo, sobre todo en un segundo tiempo en el que el juego fue lento y el conjunto pucelano consiguió encerrar al Barça en su área al final del partido. Uno de los que se le vio más cansado en el último tramo del encuentro fue Jordi Alba, el cuarto jugador más utilizado por Quique Setién después del parón por el coronavirus. Con 711 minutos, el lateral únicamente no fue titular ante el Leganés a causa de una sanción por acumulación de tarjetas. Tampoco se vio fresco a Luis Suárez, pese a disputar tan solo los segundos 45 minutos. Antes del partido ante el Valladolid, el uruguayo llevaba acumulados 6 partidos consecutivos como titular, después de salir de una lesión. Ahora es el octavo jugador azulgrana que más tiempo ha estado en el terreno de juego en la vuelta de la liga con 602 minutos. El sábado una vez más Setién no agotó los 5 cambios, de hecho tan solo en 3 de los 9 encuentros disputados el técnico Cantabro ha utilizado al máximo este cambio de regla. En total ha aprovechado 37 de los 45 cambios disponibles. Sergio Busquets es el jugador azulgrana que ha sido sustituido en más encuentros en este tramo de competición, en concreto en 6 de los 8 partidos en los que ha sido titular. Le sigue Antoine Griezmann quien ha sido enviado al banquillo 5 de las 6 veces que ha aparecido en el once inicial. El francés ya no jugará más en esta liga al confirmarse su lesión muscular en el cuádriceps de la pierna derecha. Lo comentemos en el vídeo anterior, Setién ha utilizado 20 jugadores de la plantilla en los 9 partidos disputados desde el 13 de junio y el centrocampista más utilizado ha sido Arturo Vidal con 621 minutos de juego. Por tanto chicos, los jugadores más utilizados por Quique Setién son los siguientes. Ester Stegen con 810 minutos, al igual que Messi, Quique 785, Jordi Alba 710, Arturo Vidal 621, Semedo 611, Sergio Busquets 610, Suárez 602, Lenglet 597, Rakitic 556, Griezmann 493, Sergio Roberto 422, Ricky Puig 316, Martin Bradway 204 y Artur Melo 179. Estos son los 15 primeros jugadores con más minutos de la plantilla. Vamos ahora a hablar de cómo puede afrontar el Barcelona a partir de ahora la baja de Antoine Griezmann y si Dembélé podrá volver a jugar con el Barcelona después de que se conociera que el francés se perdería todo lo que resta de liga por lesión. Más de un aficionado del Barça se habrá preguntado qué lesión tiene Dembélé y cuándo volverá a jugar con el Barça. El 4 de febrero pasado se confirmaban las malas noticias para Dembélé después de que las pruebas médicas a las que se había sometido el extremo del Barça hubieran confirmado que sufría una rotura completa del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna derecha. Era una más de las tantas que padeció desde que aterrizaron el Camp Nou. Dembélé había notado unas molestias en un entrenamiento que lo obligaron a retirarse de la sesión y los servicios médicos del Barça comunicaban horas después el parte de su lesión, aunque no determinaba en el tiempo que el internacional francés estaría de baja. Dembélé se había lesionado el bíceps femoral el 27 de noviembre en el partido contra el Borussia Dortmund en el Camp Nou y los servicios médicos del Barça confirmaban que el extremo estaría unas 10 semanas de baja. Esa rotura completa del tendón del bíceps femoral de la pierna derecha era la misma lesión que se hizo Dembélé en 2017 en el campo del Getafe, aunque en aquella ocasión se lesionaba el muslo izquierdo, entonces estuvo 4 meses de baja. ¿Cuándo vuelve a jugar Ousmane Dembélé con el Barça? Su objetivo es el de estar listo para poder reaparecer en la Champions League el próximo mes de agosto cuando el Barça reciba al Napoli en la vuelta de los octavos de final. Cabe recordar que el francés desde que se lesionó no tuvo ninguna esperanza de jugar otra vez la liga debido a que el club le dio su ficha a Martin Bradwhite al conocerse que su lesión requería una recuperación de 6 meses. Se cumplirán ahora mediados de julio y el francés gozará de unas 3 semanas para ponerse a punto antes de que la máxima competición continental retome el juego. En ese sentido cabe señalar que en Champions League es Bradwhite el que no puede jugar al certificarse su incorporación con el mercado europeo cerrado y sin normativa federativa al respecto que habilitará la presencia del danés, lo cual favorece la puesta a punto de Dembélé. De todas maneras, chicos, lo que queda de temporada en lo que respecta a la liga no podrán jugar ni Dembélé ni Griezmann. Por tanto, tendrá que buscar un sustituto aquí que se tiene entre Ansu Fati y Martin Bradwhite. Vamos a hablar ahora, chicos, de la postura que tiene ahora mismo el Tottenham con el interés del Barcelona por Sesegnon. Ryan Sesegnon, de 20 años, tiene un brillante porvenir en el deporte rey a escala global. El Tottenham, que aspira a competir en Europa al curso que viene, realizó una interesante apuesta por el polivalente futbolista durante la sesión estival del mercado de 2019. De ahí que los Spurs deseen hacer lo que se encuentre en su mano para garantizar su continuidad en Londres. Hay que destacar que el Barça ha manifestado recientemente su interés para hacerse con los servicios del británico, aunque da la sensación que el Tottenham no contempla su marcha de la escuadra de José Mourinho. Tal y como indica el Daily Star, el vigente subcampeón de la Champions, desea que haga carrera en sus filas. Según la citada fuente, el Tottenham ha sido bastante claro en relación con el interés de los culés. Comenta, el Barça sabe que se puede olvidar de Sesegnon. Su futuro está en este club. Ha asegurado la entidad de la capital británica. Además, conviene matizar que no es el único anhelo del equipo encabezado por Kike Setién en los Spurs. No es ninguna novedad comentar que el Barça está más que pendiente de la tesitura de Tanguíndon Belé, de 23 años, quien parece que no mantiene una estrecha relación profesional con Mourinho, viejo conocido del Real Madrid. Aun así, la posición del Tottenham con el Galo de origen congoleño sería similar a la idea con Sesegnon. Por tanto, chicos, el Tottenham que dice al Barcelona que ya se puede olvidar de la joven promesa. Vamos ahora a hablar, chicos, de la no continuidad de Junior Firpo para la temporada que viene. Y es que el hispano dominicano será uno de los jugadores que el Barça intentará vender a lo largo de este mercado de fixajes. Todo ello en un año después de que el conjunto azulgrana acordase con el Betis el traspaso del futbolista español de 22 años, que llegó para ser el suplente habitual de Jordi Alba, y que en ningún momento ha demostrado tener el nivel para jugar en un equipo de tanto nivel y tanta exigencia como el azulgrana. La primera idea del Barça era incluir a Junior Firpo como moneda de cambio en el intento por hacerse con los servicios del delantero argentino Lautaro Martínez, pero el conjunto de los achurros subió la cantidad económica para el Barça, lo que llevó a una ruptura temporal de las negociaciones, en una operación que todavía sigue sin descartarse y que podría provocar que Junior Firpo jugase la próxima temporada en el Giuseppe Meaccia a las órdenes de Antonio Conte. De hecho, Conjunto Italiano es el único interesado día de hoy por los servicios de un Firpo que esta temporada ha disputado 19 partidos en los que, como decimos, no ha terminado de dar el nivel esperado, algo que ha llevado a la dirección deportiva a buscar alternativas como las del inglés Ryan Sessinon, del que hemos hablado en la anterior noticia, para reforzar esa banda izquierda del Camp Nou con vistas al curso que viene. Por tanto, chicos, un Junior Firpo que tiene pie y medio fuera del Barcelona ya de cara a la próxima temporada. Vamos a hablar ahora, chicos, de las declaraciones de José María Bartomeu, en las que habla del futuro de Leo Messi. El crack argentino termina contrato el año que viene y la cadena ser asegura que ha paralizado su renovación y que duda de su futuro en el club. El máximo mandatario culé dejó claro que ya ha hablado con él y que está seguro de que continuará en el Barça. Comenta Bartomeu, con Messi hablamos, hemos hablado y hablaremos. Es el mejor jugador de la historia del fútbol, tiene años de fútbol por delante y está en plena forma. No tengo ninguna duda de que seguirá en el Barça. Su futuro está aquí futbolísticamente y después del fútbol, apuntó Bartomeu. Por otro lado, el presidente del Barça volvió a quejarse por el protocolo del VAR por su manera de actuar. Dejó caer que el Real Madrid se ha visto beneficiado directamente por las actuaciones del videoarbitraje. Comentó Bartomeu, el VAR no ha hecho más difícil la liga porque hemos tenido una serie de empates, pero que sí es un VAR que creemos que debería estar más a la altura de la liga. Ha habido decisiones que siempre han ido en la misma dirección. A pesar de sus quejas, Bartomeu no dudó en asegurar que el VAR es una tecnología que aprecia y que no está acusándoles de nada. No obstante, el catalán quiso insistir en que debe mejorar para que no haya problemas y pidió un protocolo más detallado. Comentó, no es una acusación, queremos que haya un protocolo del VAR muy claro y hay que revisarlo. Lo que ha fallado es la gestión del VAR. Además, el máximo responsable del conjunto azulgrana se mostró esperanzado con la liga, en la que el Real Madrid sigue siendo el gran favorito. Y comentó, siempre hay opciones de ganar la liga. La ilusión es grande y no bajan los brazos. Hasta el último momento hay que pelear y ellos lo hacen. Lo más importante es ese espíritu de lucha. Señaló, orgulloso de la pelea que está dando el Barça a pesar de estar por detrás del Real Madrid. Por tanto, chicos, estas son las declaraciones de un Bartomeu que asegura que Messi seguirá en el FC Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parecen estas declaraciones de Bartomeu? ¿Pensáis que tiene razón el presidente del Barça cuando asegura que Messi seguirá en el Barcelona? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!